En casa mamá siempre decía, cree en tus propias ideas y tus ideas crecerán contigo. Porque cuando te propones algo de corazón, sabes que no te detendrás, y por más que las cosas no se den, sabes que lo intentarás y seguirás intentando una y otra vez, las veces que sea necesario. Porque la berraquera, el empuje, lo llevamos en nuestra sangre, lo tenemos todos por dentro, solo tienes que dejarlo salir. Dale cuerda a tus ideas.